Los Galácticos se llevaron la Copa Navideña de Fútbol en la categoría Escolares tras derrotar al equipo Sembrando Futuro desde el tiro penal. En la categoría Prepony, Sembrando el Futuro obtuvo el título al superar al Real Madrid 5 goles a 3. Este es un torneo que se inició la semana pasada, donde participaron 12 equipos en dos categorías, que fue la Prepony y Escolares, ambas categorías con 6 equipos. El día domingo se jugó la final, donde se premiaron los tres primeros equipos, el primero con uniforme, trofeo y medallas, el segundo trofeo y medallas y el tercero trofeo y medallas de ambas categorías. Esta fue la primera edición de este torneo, donde los ganadores fueron los niños y niñas que compartieron a través del deporte en compañía de sus familias, todos reunidos para disfrutar de la sana competencia. Esta fue la primera Copa Navideña infantil que se realiza aquí en nuestro municipio. La idea es que la sigamos realizando cada fin de año con esas categorías. Y por qué no danos un avanzón y tirar categorías más inferiores para este torneo. Fue muy llamativo el torneo, muchos padres de familia, muchos niños que participaron de esta primera Copa Navideña en nuestro municipio. Lo que se espera es que este tipo de espacios se conserven para el disfrute de las familias y que se incentive el deporte desde temprana edad.